Música Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo ¿Por qué? Porque la vida es corta Déjame en paz, déjame solo, yo vivo hoy, no mero para atrás Pero piensa, es muy importante, mirar para adelante 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 Que vive la vida Que vive la vida Adelante 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video